En busca de contribuir con el ejercicio de conocer técnicamente cuánto facturaría una mujer si su trabajo de cuidado fuera remunerado, la Fundación creó un modelo de medición para conocerlo. En el ejercicio de visibilizar y posicionar esta problemática de los cuidados, las herramientas de medición son elementos importantes que nos ayudan a evidenciar datos e información. Para esto la Fundación Mujer y Futuro diseñó e implementó una herramienta, un software que nos permite clasificar las actividades del cuidado y mediante una encuesta poder leer cuál es esa distribución adentro de los hogares. Hemos encontrado uno, una dedicación sobrecargada. Ese es el caso de doña Clementina, quien tiene a su cargo tres hijos, uno de ellos con discapacidad. Si su tiempo y la especialidad de sus tareas fueran remuneradas, el salario que merece sería de 4.343.130 pesos mensuales. Creo que ha llegado el momento que se establezcan políticas específicas para que no solo sea la mujer la encargada de estos quehaceres, sino que los hombres también asuman este rol. Aunque sabemos que ya hay muchos hombres que lo están empezando a hacer, que asumen estos cuidados, aún sabemos que no son todos, que seguimos siendo nosotras las mujeres la mayoría que ejercemos estas labores. Hacer estas labores que además no son remuneradas, necesitamos también el apoyo del Estado, de lo que nos rodea, todos, las empresas. La situación de mujeres como Clementina, que cuidan a familiares con discapacidad y de las campesinas, entre otras situaciones, serán el eje central del primer encuentro departamental de economía del cuidado que desarrollará la Fundación Mujer y Futuro el próximo 28 de marzo.